Pues en el proceso de la una y media de la mañana comenzó a hacer un brison fuerte, el cual como ustedes ven, se llevó la lámina de zinc, se llevó el techo, y como ustedes están viendo, eso fue lo que aconteció en el proceso de la una y por ahí una y un punto, en lo que yo hice fue salir con los niños corriendo, porque pues igual todo se había caído, se había ido de un lado, entonces tocó salir, pero entonces cuando yo fui pequeño empezó a levantar el techo, corrí para la amiga, le dije amiga la casa se cayó, mi amiga dijo vente para acá con los niños, y entonces de ahí llegó mi madre, mi tía, empezaron a correr las cosas, y de ahí me he comenzado a dormir, y ya hasta el día de hoy, que otra vez igualmente es así, pero en el momento no ha venido nadie, nadie me se ha acercado, pero entonces trata como que de respetar las normas, de no salir, porque igual como yo trabajo es que haciendo aseos con una labor, que la otra pues no respeta, pero con esta situación ya se me salen las manos, no sé, quizás que miren y hacerme lo que acaba de acontecer, porque no sé ni por dónde empezar, ni qué hacer empezando.